Todos habremos escuchado alguna vez la expresión de los clásicos, la historia es maestra de la vida. Con eso se ha querido decir siempre que quien quiere situarse bien en el presente necesita conocer su pasado. Para los cristianos además, como recuerda con frecuencia el Papa Francisco, conocer la historia de la iglesia es conocer la historia de nuestra familia y de ella podemos aprender tantas cosas. Cómo el Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí, qué frutos de santidad ha dado, qué influencia benéfica ha tenido en el mundo y también, porque la vida está llena de contrastes, las situaciones en las que los cristianos quizá no hemos sabido estar a la altura de los tiempos. Conocer la historia de la iglesia es, por lo tanto, para cualquier cristiano o persona interesada en la fe cristiana. Un camino verdaderamente excepcional de enriquecimiento personal y de poder tener una visión madura de la situación en la que vive. A todas esas personas, por lo tanto, se dirige el diploma en historia de la iglesia, que permite a quienes lo cursen tener una visión completa de los 20 siglos de nuestra historia, con una serie de asignaturas además específicas, que permiten concentrarse en aspectos más propios de nuestra realidad que la hace distinta del resto de las sociedades a las que estamos acostumbradas. Así podremos conocer y valorar de la mejor manera posible lo que es nuestra historia y lo que es nuestro presente. En la Facultad de Teología de la Universidad de San Damaso contamos con un equipo de historiadores preparados tanto en la historia civil como en la historia eclesiástica para poder ofrecer este servicio a todos los que estéis interesados en cursarlo.